Hola Nunca jamás tenía que haber escuchado ¿Por qué te escucharon? ¿Por qué te escuché? ¿Por qué fue lo que me hubiera? Escúchame porque me voy a quedar aquí para ir No, no quiero que te quedes acá No quiero escucharte Sabes que yo me voy a ir Una sola cosa era evidente Esto a Lalo jamás le hubiera pasado ¿Me me llames? Pero a Lola la habían echado Es que hay cosas que a una mujer no le perdonan Julia, por favor, déjame Es que no, no entiendo, no entiendo ¿Qué esperaba? ¿Que la aplauda? ¿Que le haga una fiesta? ¿Que la felicite? No, no lo creo, pero fuera de esto No tendría que haberla despedido Tendría que haberla deportado Tendría que haberla denunciado Eso es lo que tendría que haber hecho Dame un segundo, Julia Dame un segundo, por favor Dame un segundo, Julia, por favor Julia, por favor La lotadilla Comunícate conmigo Julia, urgente Tu prima es una delincuente No, señora Guida, es lo que pasa Julia, por favor, retira No, 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 no ¡Fuera, no! ¡Llama! ¡Llama! ¡Pero te va! ¡Chu, chu! Qué lindo despertar Y ver pasar el cadáver de tu enemigo Vuela ¿Algo? ¿Qué son? Sí Mira, no, no, no No es que ha pasado Es que lo peor todavía está por pasar Despedí a Lola Padilla No puedo creerlo No es helado, jefe Helado, helado Claro, tú estás helado Yo estoy caliente Furioso estoy Mira, ella dio una contraorden Imprimió la portada de la revista Con su foto en la portada ¿Qué te parece? Ah, tiene que haber alguna explicación No puedo entenderlo No Esto es obra de Lola Padilla Que no lo puedo creer Hasta ahora Que no lo puedo creer Escúchame bien claro una cosa Esto se cae Esto se viene abajo El despido de Lola No va a parar este desastre Así que Te encargas de solucionar todo esto O el próximo despido Va a ser el tuyo No, no, no Voy para allá Voy para allá No se preocupe Tranquilo ¿Tú vives acá? No, vamos a pasar la noche juntos Bueno, vamos a revisar Lo que hemos dejado a la mitad por allá ¿Le avisaste a Guerre Que lo estoy esperando? Sí, Teo Sí le avisé Pero lo que pasa Es que le estaba muy ocupado No me interesa si está ocupado ¿Le avisaste o no le avisaste? Sí, sí, le avisé Sí, sí, sí O sea, no, no ¿Por qué no está acá? Intenté, pero ¿Sabe lo que pasa? Él es una inútil Eso es lo que pasa No, Teo, discúlpeme Yo le quise avisar Lo que pasa es que te estaba esperando ¿Y por qué no me avisaste, Julián? Le avisé No me avisaste No, sí le avisé No me avisaste O sea, le quise avisar No me avisaste Sí Quisiste, pero no me avisaste No Vamos, Teo No me avisaste ¡Qué jugoso! Ese día, en medio de toda la catástrofe Lalo estaba aprendiendo una nueva lección Las mujeres, cuando estamos deprimidas Salimos a caminar sin rumbo Esperando que algo inesperado ocurra ¿Aló? Qué hermoso día, ¿no? ¿Qué quieres? Saber cómo se te ocurrió tan brillante idea Dime, ¿cómo supusiste que podías aparecer en la portada? Los empleados no aparecen en la portada de la revista más importante del país Mira, ya te dejé el camino libre ¿Qué cosa quieres ahora? Es que me lo hiciste tan fácil, en realidad No pensé que fueras tan bruta Eso confirma mi teoría Las mujeres no pueden acceder a ciertos puestos de poder Eso es territorio masculino Esa es una frase de Lalo Sí Sí, sí, es una frase que Lalo se copió de mí Bueno, cuídate Y espero que encuentres tu verdadera vocación Besitos Lalo apenas podía contener su bronca Era una olla presión buscando escape Y no, no tardó en encontrarlo Ey, ¿no es ella la brujita de la revista? Ella es, ¿no? Brujita, llégame en tu escoba ¿Qué te dejó, venido? Sabes bien que con esto peligra la negociación, ¿no? Es la peor decisión que se pudo haber tomado Teo, sabes perfectamente que yo no tomé esa decisión La tomó Lola Padilla a mis espaldas No vengas con pretextos, hombre Lo que pasa es que no tiene esas gallas ¿Cómo puede ser tan cobarde? Ni siquiera puede manejar una empleada No, no, a ver Te pido por favor que cuides ciertos adjetivos Además, Lola no es una empleada Es la directora de la revista Ah, no, es una empleada Es tu empleada y es mi empleada Bueno, ¿y yo cómo iba a prever que se iba a volver completamente, no sé, loca? Loca, loca, loca Se volvió loca Justamente por eso la despedí La despedí Tú sabes que con esto peligra la operación Peligra todo el negocio, ¿sí? Oye, ¿verdad? Me hundió Me hundió Esa mujer me hundió Lola quiere verme completamente muerto Ay, estoy tan feliz de que Lola haya hecho esto ¿Cómo vas a estar feliz? Y que yo sé que me muere de la preocupación Imagínate que cierra el editorial y nos quedamos todos juntos No, 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 no Solo, solo Lo único que yo veo es que nos libramos de Lola Y eso es bueno Sí, no sé Además, ¿sabes qué? Mira, por otro lado El reportaje no está nada mal Hay que ser sinceros El reportaje es inteligente Y eso no tiene nada que ver con vosotras ¿Eh? ¿Cómo bien te lo habéis dicho? Pero Jafallo Bruja Elvina Bruja número tres ¿Qué tal? ¿Qué tal hace rato ya? Yo me gustaría llegar con la premisa No, 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 no La premisa Es que Aguirre despidió a Lola Y que nos podemos quedar todos sin trabajo ¿Quién se va a quedar sin trabajo? ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? ¿Quién? Anda acostumbrándote Porque de ahora en adelante Eso no son chismes No son habladurías Están ante el nuevo director De la revista ¿Eh? ¿Ya te nombraron? No, 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 chicos Por favor, ¿de qué estás hablando, Gastón? ¿Este un capuchino? Sí, un capuchino Un agucho de azar para el compañero Perfecto Lechísima Entonces, para evitarlo, necesito Muy bien Vete, vete, vete ¿Alguna cosita más? ¿Todo bien? En la editorial Facundo le cuidaba el puesto a Lola Mientras yo, como buena mejor amiga Le cuidaba el ego ¿Qué quieres? Hiciste lo que tenías que hacer Te felicito, Lalo ¿Qué? Estoy viendo la carátula de la revista Don Y es una maravilla Esto no parece Don, Lalo No, exactamente No es la revista Don Por eso me despidieron Bueno, la publicaste La publicaste Sí, fue una estúpida Tú tenías razón No debí pasar por encima de Aguirre Bueno, me equivoqué No, yo me equivoqué Porque un hombre jamás traición Otro hombre Yo lo traicioné Y me lo merezco Porque soy un imbécil Soy un estúpido Soy un tarado Ay, Lalo Con ese negativismo y el transe No vamos a llegar a ningún lado Es que no soy un imbécil Soy dos imbéciles Porque además Facundo es un idiota Porque me convenció Para hacer esas fotos estúpidas Que jamás tendría que haber hecho No, no, no No te voy a dejar hablar de esa manera Pues, aguanta Tengo una llamada Y espera, espera un ratito Aló Lola, Lola, escúchame No quiero que me llames nunca más Lola, por favor, escúchame No, me convenciste De hacer esas fotos ridículas No quiero escucharte nunca más En mi vida Lola Lola Aló ¿Con quién hablas? Nada, nada Ella, ella me está esperando Contigo también Ya No, conmigo no Ya, pero yo sí Yo sí Porque antes era hombre Y antes sí podíamos ser amigos Pero ahora soy mujer Y entre mujeres no hay amistad Se mete en cuchillo No, un ratito Que es totalmente al revés Desde que te convertís en mujer Estás luchando por las cosas Que realmente me gustan de ti De mi amigo De Lalo Del hombre innovador Simple, reflexivo Lalo La revista Y tú la demuestran Ay, ya Ya no, es que Voy un sensible Ya sabes que te voy a cortar ¿Ya? No, no, no Escúchame Lalo Yo te aseguro Que este número De la revista Don no va a pasar Desapercibido No, ya sé Hubieron dos tipos ahí Mirándome el trasero ¿Te reconocieron por la revista? No, lo que reconocieron Fueron mis tetas Perfecto Entonces Lola Padilla existe ¿Eso no era lo que queríamos? No, eso es lo que quieres tú Lola Padilla no existe ¡Lola Padilla! ¡Pero le damos mi mierda ¡Sabe esa pelota! Lalo La Aló La ¡Ay! ¡La señal! ¿Todo bien? ¿Lola? Hola, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué frase más pulmada? Hola, ¿qué me voy a... Sí, sí Ah, bueno, sí Lo de la portada de Don Sí, no Claro, yo entiendo Su empresa no puede apoyar Una revista que tiene en la portada Bueno A ver, pero No es así Déjeme, déjeme decirle un par de cosas Mire Le voy a... Bueno, como dice el dicho A río revuelto Ganarse pescadores ¿Me suena eso? ¿Me suena? Creo que ha llegado el momento Que no salimos, ¿no? Claro, eso sí Con la condición Que yo quede como director De la revista ¿Y eso qué significa para mí? Bueno Entre otras cosas Control de los contenidos De la revista Porcentaje de la publicidad Ganancia Contante y sonante Muy bien Déjame pensarlo Bueno, sí Piénsalo, piénsalo Pero como otro director No va a ser bien el control Yo lo convenzo Sí Sí Sí, sí, sí Bueno, entonces Dejemos que pase una semanita Yo lo llamo La que aún No lo llamo Mejor Bueno, quizás Balón Sí, pero A ver, a ver Convencerme ¿De qué? Lola, ¿qué pasó? Sal de acá ¿Qué vas a hacer? Sal de acá, no me acerques ¿Me puedes explicar de qué estás hablando? ¿Por tu culpa? ¿Estás contento? Sí, sí, escuché que te votaron ¿Pero quién? ¿Qué pasó? Hace la carrera ¿Qué carrera? Lola, yo simplemente creo en tu idea Sigo creyendo Te voy a dejar Deja la caja Bueno, dime qué vas a hacer Porque me voy a ir No, no, no te puedo decir No, no, no te puedo decir No, porque para mí sería una pérdida terrible Escúchame, parla Y tú eres también Lola ¿Entendré? No le puedes dejar el puesto ¿Puedes parar? ¿Puedes parar con esa imagen de buen tipo? Con ese juego de buen tipo Lola nunca jamás te hubiera hecho caso Nunca te hubiera hecho caso Porque no escuchaba nada de lo que decías No confiaba en ti Sí, sí, pero confías en mí Porque era el único que tenías ¿Entiendes? Además, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Sí ¿Cuál es el problema? No, soy impulsiva Ese es el problema Lalo nunca, nunca creyó en nada De lo que dijiste Bueno, deja de hablar de Lalo Lalo no está ¿No te das cuenta? Lalo no está No está Y yo tampoco Lola Yo nunca la he vencido O al menos no he sorbido Será una fantasía O cosas de la vida Pero lo cierto es que yo Muy grande en mi corazón Soy Dios o no La Lola Llega gracias a A ver, a ver ¿De qué tienen que convencerme? No, no, de nada De nada Tú tranquilo No, no, estoy tranquilo Estoy... No se me ve Estoy más tranquilo en el estado Muy bien Créeme cuando te digo Que me voy a encargar De que las noticias Lleguen tarde al grupo O que no lleguen O que no lleguen O que no lleguen Y si llegan Pueden llegar Maquilladas Maquilladas ¿Y se puede hacer eso? Retrasar las noticias Digo Por supuesto que sí, hombre ¿Cómo no se va a poder? Además no te olvides Yo trabajo para una empresa Que no solo tiene acciones acá Tiene acciones en todo el mundo Ah, lo que quiere decir Lo que quiere decir Que eso se maneja Es un hombre de experiencia Tranquilo Hombre, Teo Si eso fuera posible Mira, yo... Claro que va a ser posible No te preocupes Confía en mí Te lo digo, en serio Gracias Un favor así No se olvida nunca Ahora, ahora Sería generoso de tu parte También que en algún momento Pues tengas No sé Algún detalle, ¿no? Dalo por descontado Ajá Bien Bien Veremos los detalles Después ahora hablemos De las ventas Sí, 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 sí Porque con Lola En la portada Esto va a ser un fracaso estrepitoso Hay que ver la manera De recuperarse Si podemos trapar ese hueco Sacando presupuesto De otras áreas Eso lo veremos después O sea, claro Volviendo al formato anterior Claro Al formato anterior Y quién mejor para manejar Toda esta situación Que mi querido Gastón No, no, no Yo... No No, no Hombre Bueno, no sé Decían ustedes Yo estoy en esa posición Por un momento Por un momento Sentía la necesidad De contarles A todo su secreto Pero mirándolos a los ojos Se dio cuenta Que nadie Iba a creerle De todos nuestros esfuerzos Por progresar En nuestros puestos Por llevar adelante El excelentísimo nivel De la edición de Don Que todos se vean al cual La altísima inoperancia De Lola Padilla Nos ha llevado a esta situación Es probable que Todos nos quedemos en la calle ¿Qué? Por lo menos Ella tuvo la decencia De irse primero Eso hay que decirlo Claro está Pero... Pero bueno Hola mis queridos amigos invisibles Soy Grace Y hoy quiero que me acompañen Especialmente Porque vamos a hablar Del último número De la revista Don En su carátona Don nos habla Sobre un tema Muy interesante La mujer bruja Para algunos Debe ser una zoncera Un tema no importante Pero vamos Vamos a hablar Vamos a conversar Vamos a charlar Como siempre Ahí está una llamada Hola Grace Soy Inés Hola Inés ¿Tú te consideras Una mujer bruja O crees que es un calificativo Que te ponen los hombres? Mira Yo creo que lo somos Y la verdad Me encanta Gracias Inés A ver chicas ¿De dónde creen Que sale esta capacidad De esta capacidad De brujería? Yo creo que lo que convierte En bruja A una mujer Es el éxito Algunas son exitosas En su trabajo Otras en el amor Y otras Graciela Déjame decirte Que están entrando Un montón de llamadas Buggy Mi operador Me está contando Que en un programa De televisión En este momento Están tocando Ese mismo tema Ay Grace La verdad Es que estoy Súper ofendida Hoy a la mañana Compré la revista Don ¿Qué es eso De mujer bruja? Chicas, chicas Tómémoslo con calma No hay que ofenderse No hay que molestarse Todas sabemos Digan lo que digan Que todas las mujeres Algo de brujas Tenemos Nunca hemos ido A una revista Que agote el tiraje ¿Por qué? Porque apuntamos A un público especial Un público de élite Un público De primera categoría ¿No? Un público Gastón Por favor Al grano Bueno Lo que no podemos hacer Es afrontar Un fracaso en las ventas De ninguna manera Debemos volver Al formato que conocemos Y que encima Hay más económico A menos de superar El bochorno En el que nos hemos metido Y un bochorno Con tus ideas Y nuestra colaboración Vamos a poder salir adelante De este fracaso No lo llamaría así Pero vamos a salir adelante Yo con la humildad Que me caracteriza Diría que debemos Volver sobre nuestros pasos ¿A qué te refieres con eso? Que debemos ser la revista Que éramos Con la mujer Como objeto decorativo No digo que sea solamente eso Pero es lo mejor que se debe hacer La mujer Gastón amplía ese concepto Por favor Primer punto La portada Perdón Señor Nuestra revista Está saliendo en televisión Deben estar hablando Peste de los opas De la televisión No, están hablando muy bien Por favor Ahora retíllate Que estamos en una reunión No, es algo bueno IMPORTANTE Por favor IMPORTANTE ¡JULIA! Por favor Lola 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 Tienes que escuchar ¿Lola? Julia Julia ¿Qué pasa con Lola? ¿Qué bueno? Tienes que ver lo que se vio en la televisión Es muy importante que tú eres un éxito Que yo soy un éxito Porque la revista es un éxito Y tienes que verlo Porque si no Es muy importante Espero que sea importante Espero que sea importante Porque nadie me hace caso Y tienes que verlo Ok, ok Estamos aquí Continuamos en Amor, Amor Y vamos a revisar Los principales diarios Y revistas de nuestro país A ver Y si se trata de eso Arrancamos con esta Que nos ha llamado Poderosamente la atención Revista DUM Porque tiene en la portada A una brujita Bastante sexy Pero la pregunta Casi obligada, Sofi Vendría a ser ¿Existe realmente Una mujer bruja? A mí nunca me lo han dicho Peluchín Y eso que a mí Se ha dicho muchas cosas Pero el tema Es lo de la bruja Me parece Bastante interesante Es como una especie De alabo Algo así ¿No te parece? ¿Te parece un alabo? Bueno, depende ¿Cuántos tipos de mujer hay? Tienes tiempo Para hablar del tema Porque es un poco extenso Sí, es más Si quieres te puedo ayudar A enumerarlas ¿Sí? ¿Me puedes ayudar? Bueno, vamos a ver Bueno, dale Escúchame, Julia Necesito que me consigas Todos los comentarios Y opiniones Sobre el último número Llama y averigua ¿Cómo van las ventas? ¿La ventas es muy importante La ventas? No te olvides No, no, no No me presiones A poco, por favor Haz usted hablar contigo ¿Qué pasa? Chicos, chicos Estamos hablando Cosas importantes ¿Puedes ver? Eso también es ¿Puedo hablar del último número? Están hablando peste Seguramente No, no Están viendo como nunca Hablan de la portada De la nota central Están hablando perfectamente Justo lo que le iba a decir ¿Perdón? Realmente se inició el debate Con este tema De la mujer bruja Y las preguntas Que nos vienen a la mente son ¿Qué clase de mujeres hay? ¿Y cómo se diferencian Este tipo de mujeres? Aprovechando que te tengo Aquí al lado mi gringa Te pregunto ¿Qué clase de mujer Vendrías a ser tú? Yo hoy no me puedo Quedar afuera peluchín Y te tengo que responder Dos puntos Que yo soy una bruja también No me puedo quedar Fuera de la moda Señor Julia ¿Qué quieres ahora? ¿Cuál es tu caucao? ¿Qué pasa? No, no pasa nada Solo que estoy muy contenta Porque el tiraje se agotó No hay más ejemplares de la revista ¿Qué? ¿Cómo descubrí El nuevo Ariel Oxianillos Doble poder? Porque vivía gastando A ver, a ver, a ver Repíteme eso, por favor Que la revista se agotó Que llamó al distribuidor Para preguntar si queríamos otro tiraje Y es más Aquí está el detalle de las ventas Perfecto Es la primera vez que Don sale la venta Y se agota el mismo día, señores Es increíble Sorprendido, señores Este número es sorprendente No, no Algo anda mal acá ¿Eso es lo que yo digo? Algo anda mal Nosotros estamos equivocados Aquí algo está Aguirre Aguirre No olvidemos que esta fue idea De Lola Padilla Ergo Gastón Sí, señor Tú te vas a encargar De que Lola Padilla Vuelva a la empresa No sé cómo haces Tú tienes tus métodos Pero ella regresa Si usas tus encantos No sé, tan tonto como pareces No eres Facundo, ¿estás ocupado? No, no, no Bueno, acompáñame Me atreviste un poquito A ver, si algún día Cuando saques un número Vendes la mitad de eso A ver, si hay Lo mato ¡Lo mato! Es increíble Como una idea Se puede disparar Hacia donde uno menos piensa ¿Qué hacemos? ¿Algo tenemos que ser? Claro que sí Hay que buscar a Lola No me mire con esa cara, hombre Hay que buscar a Lola Negocio es un negocio Muévete Muévete, muévete ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me busca a Lola Lágate Sí, sí, sí ¡Lárgate! ¡Vamosa! ¡Vamos! Bueno, realmente ha resultado Toda una sorpresa Este número de la revista Don Yo te tengo que confesar A ti, Sofía Ustedes en sus casas Que normalmente no la leo Pero este número en especial Y su artículo central Sí que me puso a pensar No, es una Una mirada diferente Un artículo muy inteligente Y una sensibilidad Que no es muy común En esta revista de hombres Así que me encantó Yo soy La mujer bruja Yo ¡Hola, hola! ¿Por qué no me contestabas El celular? Eres el tema De engomento ¡Lalo! Ay, cállate la boca ¿Cómo que cállate la boca? En la radio todo el mundo Habla de ti Dicen que todo el mundo llama Va a haber otro tiraje ¿Va a haber otro tiraje, verdad? No sé ¿Cómo que no sé? No sé, no sé No me importa Yo quisiera que las cosas Fueran como antes Pero no son Escúchame En cualquier momento Ese celular va a sonar Y va a llamar a Aguirre Así que tienes que estar Al pie del camión Para defender tu puesto Silencio No te quiero escuchar más Yo no voy a pelear Con nadie, nada Yo no voy a estar al pie De nada Porque no me interesa No quiero volver ¿Sabes qué? No te quiero escuchar más No quiero volver En la editorial No te voy a escuchar Porque me vas a convencer Pongo el sol a mi cuarto Contéstame, Lola Contéstame Jaca, ¿habéis esta huachafada? Es horrible Escucha, mena Que no tengo un buen día Y tampoco soy un buen día Y yo Me parece totalmente desubicado De parte de Lola Mandar imprimir esa revista Cuando mi papi se jese Bueno Eso que tú dices Que es una huachafada Es un éxito de venta ¿Qué? Acuerdo Quiero hablar contigo Razón, escúchame Antes de hablar conmigo Me bajas el color No, no, no Nadie va a bajar el tono Solo quiero avisarte No me señales ¿Qué cosa? No me señales Solo quiero avisarte Que ni tú ni Lola Van a arruinar mi carrera ¿Entiendes? ¿Qué carrera? ¡Mi carrera! ¿Cómo es mi carrera? Para tener carrera Tienes que destacar en algo Y tú no destacas en nada A ti nadie te conoce Eres el subdirector de la revista Oye, yo soy el director de la revista Subdirector de la revista Eres un segundón No, segundón a tu vieja ¿Qué pasó? ¿Qué me... Vieja, tromás Me avisa ¿Ahí está? ¿Estás bien? No, no, no No he tenido un buen día La verdad es de Natalia Y quiero estar sola Mira Y esto que tú dices Que es una huachafada No te olvides Que es un éxito de venta ¿Pero qué te pasa? ¿Tú estás loco? ¿Estás loco? Sí, señor ¿Cómo te vas a pelear así con Facundo? ¿Qué es eso de... De trenzarte a golpes Ahí, por favor ¿Las con qué están pensando ustedes? Eso es una empresa seria Pero pregúntele a él Yo no dije nada Más te vale Más te vale Ahora Quiero saber cómo vas a hacer Para traer a Lola Padilla de vuelta Déjame hablarle De eso quería hablarle Aírle Yo no puedo ir Yo no puedo ir Tenemos diferencia, Juli ¿Entiendes? Y voy a quedar como un idiota No, no No vas a quedar como un idiota Ya eres un idiota Y quiero que el idiota vaya Y convenza a Lola de que regrese Si no Te quedas sin tu puesto ¿Perdón? Cafetería No, no, no No, no, no No, no Yo voy Yo voy Yo voy Escúchame bien una cosa Si quiero que te disfraces de Barney Te disfraza de Barney Si quiero que hagas de conejita Hace de conejita Haces lo que yo te diga Pero, por favor, Aguirre Entienda, entienda A Lola Padilla La votó usted Vaya usted Yo no puedo ir ¿Y eso qué tiene que ver? No voy a malograr el negocio de mi vida por eso Por favor, entiéndame No me va a hacer caso No me va a hacer No va a funcionar Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Cuéntalo que te nazca del corazón Pero Lola Padilla regresa Y la empresa va a saber recompensarla A ella A ella ¿Por qué a ella? ¿Por qué a mí? Por favor, Aguirre No me puede ver Me odia Me odia Justamente por eso El idiota que se lleva mal con ella Va y la convence Y ese es el gesto de la empresa Aquí en la empresa nos bajamos el calzón Para que ella regrese ¿Y por qué yo me tengo que bajar el calzón? Siempre me bajo el calzón yo Usted tiene calzones más caros ¿Por qué no se lo baje a usted, Aguirre? A ver, a ver, a ver Una cosita ¿No era que estabas comprometido con la revista Que dabas la vida por la empresa Bueno, es tu oportunidad de demostrarlo A ver, que por favor Entienda Por favor Yo no Por favor, se lo ruego Yo me quedo Vas, le pides la chequera a Julia Le aumentas un cero a lo que le ofreca a Salona Pero quiero ella misma sentada en tu silla Hoy Cafetería Yo voy, yo voy, yo voy Me deja ni deprimirme en paz Ah No Me muero de la emoción ¿Qué cosa quieres? Eh, café ¿Qué le pides? No, no, no Ahí nomás, papito Ahí nomás, quédate ¿Qué cosa? Qué gracioso O sea, no solamente usas los documentos de la de los Sino también su departamento Ah Ja, ja, ja Ja, ja, ja Es buen humor porque Sí, sí ¿Qué? Aguirre Me ha mandado a convencerte que vuelva ¿Eh? Que me ha mandado a convencerte que ¿Qué? No te escuches, ¿cómo te falta el aire ahí? Que, que, que Ah, sí Oye, qué buena gente, Aguirre Más bien agradecele un montón Y dirá que no voy a regresar No, sí Yo creo que deberías pensarlo Porque Sí Es el puesto de lado, es tu primo Ah, te preocupa un montón el puesto de lado Sí Un montón Sí Bueno, lo siento mucho No voy a regresar Ni por todo el oro del mundo Qué curioso, hablando de oro Yo estoy autorizado para Ofrecerte, digamos, no sé Digamos Si parece Cuatro ceros, no más No te gusta No te gusta, no Yo le puedo poner otro ceros más Si quieres Ah Otro ceros más Sí Otro, otro más Si quieres Tú dime cuánto le pongo ¿Sabes qué? Te voy a poner Ok Yo no negocio con Rafa Toma tu cheque Toma tu chequera Y vete por el mismo lugar donde viniste Por favor Ok ¿Está bien? Gracias Dale un gran beso a tu madre Chao No olvidemos el chavo Soy una persona que le gusta estar siempre en acción Y que al amanecer El verano tiene que ser al sol ¿Eso te dijo? Eso me dijo Yo La perdimos Lo siento, pero Jefe, yo creo que es hora de Dar un paso adelante Salir de esta situación ¿Por qué no me nombra directora mía? ¿A ti? Sí Sí, jefe Por favor Yo voy a llegar a este negocio adelante Voy a hacer Voy a hacer Que esta empresa sea Enorme Voy a dirigirla como nadie la ha dirigido Yo Lola no ¿Me entiendes? Yo Porque yo Ir Sí Sí Sí, está bien Sí Sí Está diciendo que sí 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 Mira, ¿sabe qué? Ocúpate de tranquilizar a la gente ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No sé, hay rumores desestabilizadores por ahí Algún idiota se encargó de parecir ese rumor Así que alguien tiene que calmarlos Y para eso te quiero a ti Ok, pues bien Yo voy a hacerlo, pero Cuando yo le dije Solamente ocúpate de tranquilizar No, de resto me encargo yo No, no No estará pensando en ir a hablar con Lola A humillarse Gracias, pastor No, no lo hagas Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias No, no me preocupes Yo lo admiro Gracias, yo lo admiro Y eso es No 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 va a tratar más Gracias, trato más No lo hagas No lo hagas No lo hagas Mel de Aguirre A ver, ¿qué dice? Claro No sé cómo estará la salud de tu padre Ojalá mejor Pero acá estamos en una crisis Te necesito a tu prima No resultó como pensaba Comunícate urgente Tú tampoco resultaste lo que yo pensaba Y eso que te estimo bastante, ¿ah? Ah, Aguirre Yo no sabía que te conteste tu abuelita Si Lola conteste el teléfono Aló Lola Escucha Sé que estás enojada conmigo Estás molesta Pero dame O mejor dicho Date La oportunidad de venir y conversar conmigo Otra posibilidad sería que te trate De la misma manera que tú me trataste en la mañana, ¿no? No, pero Hablemos como gente civilizada Bueno, tú tampoco te comportaste de manera muy civilizada, ¿no? Cuando hablaste conmigo en la mañana Así que lo siento mucho por ti Lo siento mucho por Lalo Lo siento mucho por la editorial Lo siento mucho por los niños del mundo que tienen hambre A la editorial no vuelvo nunca más ¿Te quedó claro? Adiós Señor Señor No, paro de responder mails de empresas interesadas en publicitar en don ¿Qué? Sí, sí, sí Es impresionante Es una catarata de mails Empresas constructoras De autos Incluso una de ropa femenina No, no, espera, espera A ver Jamás hemos tenido en don productos femeninos Ah, bueno, señor El mercado se mueve, ¿eh? Esta chica Lola vale su peso en oro Así que hay que retenerla sea como sea Sí, ya sé, ya sé, ya sé Lola Jaca ¿Tienes un ratito? Sí, sí, Natalia Pásen, que te puedo ayudar Eh Bueno Quería decirte que esas cosas que dicen por ahí Que fui yo la que le di las fotos a mi papá para la revista Y todas esas cosas envidiosas Prejuiciosas y competitivas Que dice la gente que trabaja aquí Son mentira Bueno, no sé, no importa, Natalia No te preocupes No, sí importa Para mí es súper importante que lo tengas en cuenta Porque no es así Bueno, está bien, lo voy a tener en cuenta Ahora si me permite Tengo que seguir trabajando No, claro Yo también tengo que trabajar Chao Chao Hola ¿Te puedo pedir un favor? Sí, necesito que en la próxima media hora nadie me moleste No, no, no Absolutamente nadie Listo, gracias La esposa dentro de ti Y viaje hasta a mí Y duerma sobre mi alma desnuda No, no, no No, no, pero tiene que estar en cuenta No, no, no No, no, no La empresa no va a cerrar. Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Vas a seguir sin el director de la revista? Ponte más allá, enano, por favor. Ok. No hay nada más que decir, no hay respuestas, así que por favor, cada uno a sus sitios. Hay algo más que decir, le haremos una reunión y se lo informaremos. Gracias a sus sitios y para variar, por favor, hagan las cosas bien esta vez. Gracias. Gracias. Yo sabía. Si me vas a decir la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Teo quiere que vuelva Luna. ¿Quién sabe qué está pasando? Sí, lo sabes, lo sabes. A ti te pagan por estar en tu sitio, así que por favor, vete a tu sitio y quédate ahí, tranquila, ¿ya? Gracias. Vete. ¿Qué vamos a ver? No sé, es un DVD que me mandaron de la oficina. Bueno, Lola, primero quiero que sepas que lamento mucho el haberme peleado contigo el día de hoy y que si realmente no me quieres ver nunca más, puedes apagar este video. Pero si lo sigues viendo me da mucho gusto, porque te tengo que felicitar, Lola. La revista es un éxito. Bueno, tu nota central, la carátula, las fotos que hicimos, en realidad el mérito es todo tuyo porque te arriesgaste, Lola. Te arriesgaste y ganaste. Mira, yo estoy convencido que Aguirre no te diría esto, pero si tú no vuelves a la empresa, Lola, todo esto se cae a pedazos. Son meses y meses de trabajo. Podríamos perder a los auspiciadores. O sea, no voy, no voy a volver. Bueno, otra cosa sería trágica. Pero por sobre todas las cosas, Lola, estás perdiendo la oportunidad de dejar tu marca personal en todo esto. Lola, escúchame, yo entiendo que estás muy dolida en tu orgullo de mujer. Y que eres una mujer deslumbrante, eres una mujer única, eres una mujer inteligente. Sí, eres muy inteligente, Lola, y eres hermosa. Muy hermosa. Me da un poco de vergüenza decirte todo esto, pero... Yo creo que ni siquiera tu primo se habría debido a hacer algo como el que hiciste. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ese tipo? Pero con tu primo al frente de todo esto, Lola, era realmente complicado. Bueno, y apareciste tú, Lola, y contigo... Contigo apareció una esperanza, por eso insistí tanto en hacerte las fotos. Quiero que sepas que ese día fue para mí muy especial. Fue un día mágico. Y mira que no tengo muchos días así en mi vida. A todas las mujeres nos gusta escuchar cuando un hombre halaga a su mejor amiga. Salvo cuando tu mejor amiga en realidad es el hombre del que estás enamorada. Lola, yo necesito que estés acá conmigo. Bueno, con todos. También quiero que sepa que sea cual sea la decisión que tomes, no la voy a respetar. ¿Y ahora qué vas a hacer? Aguirre se sentía como su editorial. Vacío, solo y sin futuro. Era evidente que la ausencia negativa de Lola lo habían afectado más de lo esperado. Señor. Señor, ¿se siente bien? Sí, es Julia, todo bien. ¿Seguro no quiere que le llame un taxi? No, no, reina, de verdad. Más bien, ándate a descansar o haz lo que quieras hacer. Buenas noches. Buenas noches. Ay, reina, me parece que nos llevamos una conversación, ¿no? Ahora todos los productos de Telefónica se llaman Movistar. Protege tu cabello con la colección de verano Pantene. Ariel Doble Poder, limpieza impecable sin maltratar tus manos. Avon, la compañía para la mujer. Empezó la liquidación de Oesle. Apúrate que no quedará nada. Gracias. Ahí tiene. No, no, gracias a ti por haber venido. No, 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 vine, pero tampoco significa que me voy a quedar. Es lo que tú quieres, pero... Cosa distinta ahora. Bueno, en realidad yo a quien quiero de regreso es a Lalo. Pero no teniéndolo a él, tú eres mi mejor opción. La única. Sí. La verdad, sí. ¿Azúcar? No, 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 así está bien. Igualita, Lalo. ¿Qué es lo que más extraña de Lalo? Uy, todo, todo, todo. Él como persona, no sé, él. Ah, él creció acá, él hizo crecer este editorial. Él puso siempre ahí lo que había que, no sé, no sé qué puso, pero bueno, puso. Él tenía, tiene, tendrá un... Una gran creatividad, un hambre, un hambre de inteligencia, eso tiene. Yo le di crédito y él respondió. Pero, ¿hay algo en ti, no sé, que me... Tus decisiones apresuradas, así, impulsivas, no sé, como eso de imprimir la carátula que yo mismo desautoricé, no sé. Y todo eso... No sé, me hace acordar a él. ¿Qué pasa, Lola? ¿Estás bien? No, sí, 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 sí. Eh, si Lalo no vuelve nunca más, ¿qué pasaría? Como te dije, tú eres mi mejor opción. La única. Ay, qué bueno, qué bueno. Y lo que yo digo es lo que se hace, lo que yo digo es la palabra santa. Ya las tomo, voy a mirar, eres un imbécil. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bueno! Yo tuve, yo tuve. ¡Ah, no lo ven el mate! ¡Eh, eh, eh! ¡Quiero poder! ¡Quiero poder! ¡Te gusta, no te gusta! ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Qué mal! ¡Ay, no! ¿Bastón? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Me dijiste, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Volvió. ¿Volvió quién? Lola. Lola. Volvió Lola. Lola volvió Lito. ¿Dijiste, mi amor? Sí, mi amor. Me dijiste, mi amor. Estás enamorado de un lucero, mi amor. ¡Ay, pobre amigo! O sea, yo no escuchaba hablar de Lalo como si fuera su hijo, ¿no? Hablaba de mí como una angustia, como un sentimiento. No lloró, pero estaba a punto, ¿ah? O sea, yo creo que se contuvo, en realidad, porque de verdad. Y yo, no sé, me sensibilicé. Yo hubiera hecho cualquier cosa porque no llorara, porque no se sintiera mal. Por sacarle esa angustia. Nunca te había escuchado decir cosas tan bonitas. Ay, no, me estoy sensibilizando. Me estás poniendo bueno. Me estás poniendo mujer. ¿Sabes qué? Tú me preguntaste qué iba a suceder. Esto es lo que va a pasar. ¡Vuelve Lalo! ¡Aplausos! ¡No! El cuerpo de mujer, pero más larga. ¡No! No te estoy preguntando por la editorial. Te estoy preguntando por Facundo. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Estás enamorado a ese chico? ¡No! No, le voy a decir muy lindo. Muy lindo su video. Muy lindo todo. Me gustó, pero hasta acá. ¡Sacala, Lola! ¡Sacala, Lola! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno que hayas vuelto a la editorial, en serio! ¿Lalo o Lola? ¿A quién estaba abrazando Facundo en ese momento? ¿Cómo lo tarda? Soy una persona que le gusta estar...